Por ahí en Culiacán, Sinaloa Esto, para toda la gente que no tenemos la fortuna de tener a nuestro viejo con nosotros, a nuestro padre Pero siempre lo recordamos igual Así como mi copa Chavo Félix Recordando a mi padre Voy a empezar la parrata Como me hace falta el viejo Lo extrañó a tu amor Vale más que hablar de la reja A los brindos de la rata El promicio y el sospecha Gracias a todos nos corrigan Ni lo acepto, ni lo niego Solo callo, es mucho el mío Voy a respetar y no pienso Porque es un milíneo de río Acordiones y de ahí Son milíneos, son de plazo Cuanto hay cosita y mojillas Me gusta estar ensillado Con la de Chavo en las calles Con la de Cuba, Cuba, Renta